Hoy se llevó a cabo la presentación de cargos para los sospechosos de asesinar a balazos a una joven de 20 años. Karim Álvarez y David Chaboya se declararon no culpables del crimen por el que se les acusa. El incidente ocurrió el pasado 14 de marzo cuando la víctima acabó tendida fuera de una licorería sin vida. La próxima cita en la corte para estos dos presuntos asesinos es en el mes de abril.